¡Suscríbete! 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 Le haría sonreír que andaría a un nuevo compás. Ay, cuando te vi con el pasillo sonreír, tu mirada se clavó en la mirada y ya desde allí. Ay, cuando te vi con el pasillo sonreír, tu mirada se clavó en la mirada y ya desde allí. Ay, cuando te vi con el pasillo sonreír, tu mirada se clavó en la mirada y ya desde allí. ¡Gracias!